Lo primero para las aguas locas es vaciar esta piernuda, o sea la patona, en el garrafón. Luego le agregamos un poco de vainilla. Esto es para que amarre. Y la crema de coco es para darte sabor. ¡Uy! Es así, así. ¿Le toca final? Le ponemos la horchata en polvo para... Para disfrazarla. Aquí están. Estos me lo traen la quina de por mi casa. Yo lo traigo. Sí se nota. Y para finalizar, agitamos el garrafón para que se mezclen los ingredientes. ¡Quítele! ¡Quítele! ¿Listo? Ya solo hacemos uno o dos garrafones iguales y una buena apresinadita para que mis amigos aguanten.